En Padre de la Casa, apresaron dos, y a quien será ese joven que apresa, que busca y en Padre de la Casa? Vamos a ver con otro trabajo en Tintín, con relación a este caso en Padre de la Casa. Miren, antes de presentar estas imágenes, lo voy a presentar ahorita, óigame. Todos aquellos que tengan cuentas pendientes, que se entreguen, aquellos prófugos, que se entreguen. Porque, si no se entregan por la buena, entonces, son mucho que lo voy a pasar larguito. Porque ya, 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 ya. Veamos estos jóvenes que están siendo investigados por un joven, supuestamente, lo están buscando por un hecho. Miren la carita, que le miren la carita. ¡Bazooka! ¡Win Tintín lo grabó a Bazooka! Veamos. Hijo, la situación de ustedes, que me dicen que están aquí por investigación. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? No, ellos nos están acusando de que, de un tal Isandro, de que aún no puede buscar a Isandro. Y ya yo no aguanto más golpe más, no me he tratado mucho. ¿Qué, qué, qué hizo Isandro? No, Isandro no sé, en verdad, porque lo están buscando. No sabemos quién es, entonces, se nos tiran en el sector, el Padre de la Casa, ayer. Allanamiento, y nos recogí, y de una vez nos preguntaron por Isandro. ¿Ustedes son amigos de esta Isandro o han compartido, han hablado? No. ¿Por qué lo están confundiendo? ¿Qué es lo que pasa realmente? Pues es que ellos como que llamaron y dijeron que Isandro estaba en el callejón, andaba en un sonata blanco. Ok, ¿ustedes estaban por ahí? Y nosotros compartimos ahí, pues que vivimos ahí. Y en verdad, queremos salir de esto, pues que yo estoy que ni ha comido, pues que me han dado un trabajo. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en Baby Express. ¿Y tú, hermano? En la priorización del papá mío. Ok, ¿desde cuándo están ustedes aquí? Desde ayer, desde anoche. Están buscando a Alex, parece ahí, a esa joven que ha sido buscado por la policía. Pero lo único que le digo es que se entreguen. Porque lo andan buscando de mala manera. Lo andan buscando de mala manera. Bien, continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Un accidente.